¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo video de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título, yo ya en la miniatura, el día de hoy mis queridos confis, como ya es costumbre, cada miércoles en este hermoso canal donde cada vez se suscribe más people, lo cual estoy súper contentísimo, muchísimas gracias a toda esa gente que siempre anda apoyando lo que es el canal con esos súper likes y pues bueno, bienvenidos a toda la gente nueva que se está suscribiendo, de verdad se agradece muchísimo, me hacen muy, muy feliz, pero muy, muy feliz Ok chicos, pues bueno señores, como cada miércoles señores, hemos estado, bueno, se ha estado haciendo lo que es una rotación de lo que es la nueva tienda o bueno, entre comillas nueva, porque ni nueva es, pero bueno, cada miércoles se hace una rotación en la tienda para poder repetir lo que son algunos productos bueno, algunas skins, vale, algunas skins para tanto armas como personajes y pues bueno, ya se habían también algunos emotes que en este caso, pues bueno, los emotes son los bailecitos, así de que, pues bueno chicos, para no perder tanto tiempo de tu vida pues bueno, vámonos directamente, ya se viene a lo que es la tienda y como podemos ver chicos, ha habido lo que es una nueva actualización y bueno, obviamente actualización en la tienda, ok, actualización en la tienda, no en el juego, muy bien y pues bueno chicos, de primeras a primeras tenemos lo que es de nuevo, la skin de armas T dulce vale, que pues bueno, como siempre, típico de Raw Company, no carga lo que es la skin, típico no carga lo que es la skin, o que recuerden que yo estoy en PC entonces, no carga lo que es la skin, pero esta skin ya había salido anteriormente y pues bueno, tiene un costo de 1000R dólares, esta skin, pues bueno, obviamente, pues a lo mejor no la puedes ver digamos, muy bien en esta parte de acá, vale, pero es una skin que más o menos había salido anteriormente como una de mosaico, y no me refiero, y no me refiero a la que salió en la tienda anterior de mosaico de blanco con negro, no, sino había otra que era, bueno, no era de mosaico, era como de mármol creo, si mal no me equivoco, de mármol o de mosaico, no recuerdo bien pero era así como tipo de madera, vale, de este mismo, de este mismo color, de esa misma tonalidad entonces, pues bueno, esta skin chicos, tiene un costo de 1000R dólares ya había salido anteriormente en lo que era en la tienda, en una de las tiendas pero, pues bueno, obviamente ya sabemos que cada miércoles vuelven a darle la rotación a las cosas, no meten absolutamente nada nuevo así de que, pues bueno chicos, yo sé que esto es lamentable vamos con la siguiente señores, y la siguiente skin es de Glitch, vale que esta skin también es similar a una skin que habían sacado Paradima que es prácticamente igual, vale, es prácticamente igual pero, pues bueno, la verdad es de que siento que la skin si vale la pena a mi me gusta muchísimo la skin, está muy muy padre lamentablemente, pues todavía no puedo tener el dinero para podérmela comprar así de que, pues bueno, pero ustedes que son ricolinos ustedes que son ricolinos chicos, ustedes la pueden comprar por 500R dolarucos y, pues bueno, poderla estrenar en el campo de batalla así de que, pues bueno señores, la verdad es que a mi me gusta y si quieren mi opinión, pues bueno, la verdad es que yo siento que si vale la pena ya que son de las poquitas skins que han sacado para Glitch la verdad, son de las poquitas skins que han sacado para Glitch así de que, pues bueno, por 500R dolarucos puede ser totalmente tuya señores vamos con la siguiente y es que también ya han puesto de nuevo lo que es el skin de B vale, esta skin de B que también fue de las primeritas skins que salieron en las primeritas tiendas a mi en lo particular, o bueno más bien, a mi en lo personal no me gusta, la verdad, a mi en lo personal no me gusta la skin a mucha gente si le gustó, nada más por el simple hecho de que trae lo que es el casco además de que, pues bueno, obviamente tampoco no es así como que muy digamos, como que no hay algo cambiante vaya, no? como que para mi sigue siendo, del cuello para abajo sigue siendo demasiado básico y pues lo único que hace resaltar la skin es precisamente lo que es el casco pero bueno, en fin, por 2000R dolarucos que la verdad se me hace súper carísimo yo lo hubiera puesto, no sé, a lo mejor en 1500 lo hubiera puesto porque bueno, la otra skin que es de B, que esa si está súper mamalona esa si vale la pena por 2000R dolares pero esta, esta señores, esta skin la verdad es de que sería por 1500 bueno, yo lo pondría por 1500, pero bueno en fin, yo no soy el dueño del juego, yo no hago lo del juego yo no pongo la tienda, bueno, en fin la cuestión de chicos de que por 2000R dolares pues puede ser tuya y la puedes probar ya sea bien en el campo de batalla también pero bueno, obviamente ya saben que en gusto se rompen géneros así de que, pues bueno esta, podría ser una skin legendaria para ti vamos con la siguiente señores y pues bueno, tenemos lo que es otra skin universal para las armas principales que es algas marinas que también está, fuck you perdón, que dije? perdón, no dije nada, ustedes no oyeron nada entonces, la verdad es de que la skin está muy básica a mi no me gusta tampoco de algas marinas pero, pues bueno, en fin y por 700R dolares, la verdad siento que está súper carísima entonces, bueno obviamente hay que tomar en cuenta que, pues bueno tiene animación digo, no sé si lo habían percatado, no? pero tiene animación recuerdan aquella skin que había salido también que era de Inglaterra? no, de Inglaterra no del Reino Unido, creo no me acuerdo si era del Reino Unido creo que si era del Reino Unido o no me acuerdo de Australia, no? creo que era de Australia la skin no recuerdo muy bien pero la cuestión es de que, pues bueno que era de la bandera de Australia si, si, si que era de la bandera de Australia y que también tenía así como un movimiento pues bueno, esta también tiene un pequeño pues, movimiento ahí de que como si estuvieran dentro del agua y se estuvieran moviendo y pues bueno, etc la cuestión es de que, pues bueno a mi en lo particular siento que si, sigue siendo muy muy cara por 700R dolares igual y lo hubieran puesto en 500 ya que la skin es demasiado básica y nada más por ese pequeño movimiento pues como que siento que no vale la pena pero, pues bueno obviamente si a ti te gusta pues bueno, la puedes comprar por 700R dolares sigamos con lo siguiente jejeje y pues bueno tenemos lo que es un nueva, una nueva skin eso si es nuevo chicos tenemos una nueva skin para lanzar más cuerpo a cuerpo que, pues bueno obviamente como les vuelvo a comentar es que yo no sé por qué ponen la katana señores yo siento que luce más yo siento que luce más en lo que son en las hachas o igual y hasta en un bat la verdad podría lucir más que en las katanas pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno se llama trata de frambuesa y esta si es nueva chicos esta skin si es nueva y por bueno bueno es que de repente se me lengua la traba pero pues bueno porque por 700R dolaruco señores puedes comprarla y pues bueno la verdad es de que pues la verdad está guapa está chula a mi me gusta me gusta mucho pero pues bueno igual y en algún momento la van a volver a rotar y pues bueno entonces para ese momento posiblemente ya tendré para poderme comprar todo lo que yo quiera de la tienda así es de que pues bueno señores esto la verdad está muy muy chulo a mi si me gusta y pues bueno obviamente va a haber a quien no le gusta pero a mi si me gusta muchísimo ya que últimamente he estado ocupando muchísimo las armas cuerpo a cuerpo por otro lado señores tenemos una skin para las armas secundarias que esta skin ya también ya había salido vale esta skin ya había salido anteriormente y pues bueno la verdad por 500R dolarucos está muy bien está pues bueno por lo menos está mejorcita pero pues yo bueno yo sigo diciendo que a mi me sigue gustando aquella skin que salió ya saben color negro con rojo como con manchas de pintura roja esa está muy muy chida y pues bueno que se puede decir de esta señores la verdad es de que pues bueno ahí está tiene un poco de brillo obviamente tiene un poco de brillo pero pues bueno digo a mi en lo particular me sigue sin gustar en fin ya vuelvo a repetir en gusto se rompen géneros y pues bueno obviamente por 500R dolarucos puede ser tuya chicos puede ser tuya así es de que pues bueno ahí está señores recuerden que estas skins tanto las primarias como las secundarias son universales ok entonces pues bueno vamos con lo siguiente y pues bueno tenemos lo que es el spray del perrito este que pues bueno ya obviamente o bueno no sé si sea un perro pero ya tiene muchísimo tiempo que han estado sacando lo que es este spray que la verdad es de que nadie suele utilizar los sprays son muy 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 raro a la gente que utiliza lo que es el spray pero yo no gastaría 200R dólares en un estúpido spray la verdad pues bueno tenemos lo que es otro emote que pues bueno este emote ya lo habían sacado y la verdad es de que está súper buenísimo este vale ahí pueden ver vale es así como que se pone a llorar se pone a llorar se anda lamentando ligeramente dramático entonces la verdad es de que este emote si está muy bueno y está súper baratísimo chicos por 200R dólares lo puedes adquirir y la verdad es de que si está muy chido como cuando dicen lo siento y te pones a llorar no así como cuando dices lo siento y te pones a llorar pues bueno ahí está vale ahí está lo que es esta esta emoción esta expresión como le quieran llamar emote la verdad está muy buena la verdad es de que está muy así como que lo siento lo siento fue mi culpa vale por otro lado señores tenemos lo que es este emote que cuesta 600R dólares que la verdad a mi tampoco no me gustó muchísimo no sé se me hace medio raro no lo sé se me hace muy se me hace como que un poquito medio raro lo que es el emote pero pues bueno por 600R dólares igual y pues creo que vale la pena está bien el precio no veo que esté muy elevado para lo que es el tipo de baile que es así es de que pues bueno chicos 600R dólares y lo puedes obtener lo siguiente señores es que es este que es un un banner vale este es un tipo banner en el cual pues bueno obviamente puedes portar ya sea bien ahí lo que es en la identidad del jugador vale y pues bueno básicamente chicos es lo único que puedes desbloquear con la recompensa y uno que tiene pues bastante reputación perdón uno que tiene bastante reputación pues bueno de vez en cuando se puede dar ese tipo de lujos no así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el videito y pues bueno ya saben que pueden ocupar mi código de creador chavitgr en la tienda de epic store que es precisamente esta tienda también para que pues bueno de esa manera puedas apoyar al canal muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero te haya gustado espero te haya servido lo que es la información lamentablemente lo único nuevo que vino en la tienda pues fue esto vale esto fue lo único nuevo de la tienda pero pues bueno esperemos que ya más adelante bueno como siempre las esperanzas mueren al último pero esperemos que más adelante pues ya lo puedan mejorar vaya o sea que ya puedan meter más cosas a la tienda que poco a poco vayan mejorando que lo dudo mucho porque pues bueno ya casi va para el año el juego la verdad ya casi va para el año y seguimos en las mismas así es de que pues bueno chicos espero te haya gustado me puedas apoyar con ese like todo rico lindo que se agradece un montonazo y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo gameplay videito o directito que ya saben que mis directos los hago en mi canal de twitch así es de que pues bueno link aquí abajo en la descripción yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay chicos besito en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós